Orlando R. Martínez, joven investigador dominicano, tiene un libro con una hipótesis o tesis muy polémica. Trujillo o al jefe no lo tumbaron. El jefe decidió disponer de su vida y lo tengo junto a mí para que me explique cómo un libro que por cierto ha sido censurado en República Dominicana, llegó a esa tan iconoclasta conclusión sobre los últimos días de vida del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Orlando, tu libro parte de un hecho que ocurrió en la década de los 50 en Estados Unidos de Norteamérica, en donde se habló y se acordó algo que tuvo una repercusión directa en la mentalidad de Rafael Leonidas Trujillo. ¿Qué fue eso? Recordemos que lo que llamamos Guerra Fría comenzó en el año 1947, apenas año y medio después de terminada la Segunda Guerra Mundial en Japón, en lo que se conoce como el escenario del Pacífico. Y fue un conflicto ideológico entre el capitalismo y el comunismo o socialismo científico, cada uno con un estado a la cabeza. El primero, Estados Unidos de América y el segundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué pasa? Que en este conflicto Estados Unidos era el dueño de este lado del mundo y se aseguró de que el capitalismo dominara el escenario político-económico. incluso al precio de eliminar la democracia. Y por eso apoyó públicamente a las dictaduras latinoamericanas. En el 1955, en una reunión que hubo en la Casa Blanca por el Consejo Nacional de Seguridad, específicamente en febrero, uno de los presentes, que era Nelson Rockefeller, asesor especial del presidente, le hizo ver al presidente que en realidad esa dicotomía, eso de apoyar las democracias por un lado y apoyar las dictaduras por otro lado, estaba dañando la imagen de Estados Unidos de América y la imagen de la democracia y la imagen del capitalismo. Así que en esa reunión se decide empezar a divorciarse. O sea, Estados Unidos decidió divorciarse de las dictaduras latinoamericanas y por eso es que a partir de ese año empiezan acá en las dictaduras de este lado del mundo. Y también empieza, como parte de esa nueva posición, la resta del apoyo de Estados Unidos a Rafael Leonidas Trujillo. Prueba de eso, Estado, consecuencia de eso, en que en el 1957 empieza esa trama cuando mandan al embajador Farland, o sea, cambian el embajador trayendo uno nuevo, cuya principal meta era incentivar a Trujillo a hacer una transición, y esas fueron las palabras textuales, a hacer una transición pacífica ordenada hacia la democracia y que él se retirara en algún país europeo como España, Canadá o Estados Unidos en último en último recurso. Tenemos documentación de esa reunión, de esa sugerencia que hace Nelson Rockefeller. O es, cuando digo documentación, tú sabes que en la Casa Blanca ese tipo de encuentros suele quedar una agenda escrita, un documento en el cual se evidencia lo que se dijo. ¿Tenemos ese tipo de documentación o es básicamente el testimonio de una persona allí presente que se lo confesó a una persona que luego lo redactó en un libro? Cada cierto tiempo los documentos oficiales de Estados Unidos tienen que hacerse públicos. Esos documentos son los que alimentan a los historiadores respetables. Y traes aquí el libro, irrefutable, para el que tenga dudas, Estados Unidos y Trujillo los días finales, 1960-61, publicado en el 1999 por nada más y nada menos que Bernardo Vega. ¿Qué hay allí que sustenta tu hipótesis? A parte de la reunión que citas en la cual Nelson, imagino que eso fue al presidente Harry Truman. Eisenhower. Eisenhower, en el 57. Ok. 55. Febrero del 55. Febrero del 55. Aquí está con lujo de detalles ese dato. Y entonces esa trama, toda la trama que lleva a Estados Unidos motivar a Trujillo a retirarse, toda, absolutamente toda, está en este libro. Absolutamente toda. Desde ahí, desde la reunión de febrero del 55 hasta el ultimátum. Pero sin embargo, Bernardo Vega no llegó a la conclusión que tú llegaste, de que Trujillo no lo tumbaron, sino que Trujillo se suicidó. Él no llegó a ese punto. Como tú das el salto tomando los propios elementos de Bernardo Vega y llegas tú entonces a la conclusión de que la trama fue a la inversa. Porque lo que está planteando Orlando Martínez, no es periodista, Orlando Martínez, mi colega y amigo, lo que está planteando es que la trama, señores, fue a la inversa. De que Trujillo utilizó esa trama como tal para disponer él de su vida. ¿Cómo tú llegas a esa conclusión? Tomando en cuenta que ya hay elementos que tú los tomas de Bernardo Vega. Ok. Para entender qué pasa, por qué la academia dominicana, los historiadores dominicanos, no aceptan el suicidio de Trujillo, tú tienes que entrar en la mente de los historiadores. El problema de los historiadores es que no ven la psiquis del hombre, sino que simplemente se limitan a ver los hechos del hombre. Es un problema de enfoque y de ignorancia. Tú no ves la psiquis, sino que ves los hechos. Por eso es que toda la academia no lo puede ver. Sin embargo, los psicólogos lo ven de inmediato. Las tres psicólogas con las que yo hablé entendieron el suicidio de Trujillo en menos de 15 minutos. Así de simple. Ahora, ¿cuándo nace esta hipótesis? Según pude averiguar, quien planteó el suicidio de Trujillo fue el doctor Manuel Núñez, todavía vivo, en una reunión que hizo en la década del 70-80 en el Museo del Hombre Dominicano. Pero él, por lo que pudo investigar, concluyó que el motivo era el cáncer de próstata, que también hay testimonios de ello. Trujillo tenía cáncer de próstata. Dicho, se le dijo más o menos a mediados del 60. Que padecía cáncer de próstata. Cáncer de próstata. Y están los testimonios de los médicos y testimonios de biógrafos de personas que estuvo ahí. Yo había escuchado de que en sus últimos años él tenía problemas con el tema de poder contener el orina y se le salía la orina. Lo que yo desconocía, lo que ignoraba, es que existía, como tú dices ahora, un diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, ahí hay una correlación. Incluso, biógrafos dominicanos que trabajaron con los médicos que estuvieron ahí, como el doctor Soba, que era el médico de cabecera de Trujillo, lo confiesan en una obra publicada cerca del año 2000. E incluso, el mejor amigo del hijo preferido de Trujillo, Ramfis, lo confesó en un libro que se hizo famosísimo. Trujillo, odiado por unos. Él se lo confesó durante su estadía en París, meses poco antes de que Trujillo fuera asesinado. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el próximo punto? Tenemos un cáncer de próstata. Entonces, ¿qué otro punto, qué otro cabo para tú llegar a ese punto? El doctor Manuel Núñez hizo ese descubrimiento, que lamentablemente nunca ha sido aceptado aquí en la década del 70, 80, como te dije, en una reunión, en una conferencia pública del Museo del Hombre Dominicano. Esto se creó, por decirlo de algún modo, una especie de mito. Eso se comentó en el tiranicidio de Juan Daniel Balcácer, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. Y leyendo ese libro, fue que me enteré de esa conclusión, de esa tesis del doctor Manuel Núñez. Y me sorprendió, como amante del pensamiento que soy, que el doctor Balcácer, el señor Balcácer, desechara una posibilidad tan seria como un simple mito urbano. Yo me dije, pero ¿por qué este hombre, con un asiento en la Academia de Historia, tira el zafacón esta tesis con tanta facilidad? Y ahí fue ante esa duda que yo me propuse, yo mismo, buscar esa tesis, validar si era cierto o falso. Y llegué a la conclusión de que sí, de que es cierto. Pero no por el cáncer de próstata, sino por ese ego, porque no ni siquiera fue el ultimátum del gobierno americano el que provocó eso. Fue el ego de Trujillo el que provocó el suicidio. Ya ese es el aporte tuyo a la conclusión a la que llegó el doctor Manuel Núñez. Lo que pasa es que llegaron juntos, porque el cáncer de próstata, a Trujillo se lo dijeron a mediados del 60. No encontré fecha exacta, pero fue a mediados del 60. porque él mandó a buscar al mejor urólogo del mundo hispano, que era español, Putsubirá, que incluso comentó de su visita a Rafael Leonidas Trujillo en una memoria que él escribió y que están aquí en el país, en una biblioteca de una universidad. Él escribió de eso, de esa visita, y en las investigaciones resultó que él mandó a un colaborador aquí con las pruebas. Y el sobre se abrió frente al doctor Soba, que es el médico de cabecera de Trujillo en ese momento. Trujillo y Johnny Aves, jefe de la inteligencia militar. Entonces, ¿qué pasa? Eso se dijo más o menos a mitad del 60, pero no hay fecha. El ultimátum de Trujillo, que se le hizo a Trujillo, fue en la tercera semana de noviembre, pocos meses después, en una suite del Hotel El Embajador, en la que se encontraba el general Navajita, Arturo Espaillat, Trujillo y William Pauly, que ya era conocido de Trujillo, porque él y su hermano eran inversionistas en el sector minero. Pero nunca se llegó a decir ni siquiera a modo de chisme en República Dominicana para ese tiempo o inmediatamente después del magnicidio, que Trujillo tenía problemas de próstata. Se sepultó eso. Me parece que en uno de los de aquí, de los documentos, de las informaciones que manejaba Transbastidor en Estados Unidos a través de la Embajada, me parece que ahí alguien lo comentó en el comienzo del 61, pero cayó en la categoría de rumor, porque recuerda que el sobre se abrió delante de tres personas. Y personas de máxima confianza de Trujillo. Como no se puede probar técnicamente, en ese momento, eso cayó en la categoría de rumor. ¿A qué? Vamos a ver, el doctor Manuel Núñez habla de un suicidio. Tú también. Pero el mío es distinto. ¿A eso voy? ¿Por qué? Tu hipótesis es distinta, pero ¿a qué conclusión llegó él y a qué conclusión llegas tú? No sé en qué categoría de suicidio lo catalogó el doctor Manuel Núñez, porque no encontré el documento, lo que él presentó al público. Pero ahí te puedo decir que el término suicidio, los estudios de suicidio modernos, se fundaron en el 1897 por una obra que se titulaba así mismo, El Suicidio, producto de una investigación de Emil Durkheim, el padre de la sociología francesa, Durkheim, 1897. En aquel entonces, él creó cuatro categorías, cuatro tipos. Hoy en día son más de 20. Me gustaría leer esto rápidamente, dos minutos. Dos minutos es mucho, Orlando. En la nomenclatura de suicidología clínica del doctor Nelson Moreno Cebaños, psiquiatra, miembro de la Academia Dominicana de Ciencias, él presenta varios tipos y se ve en la página 140 que el suicidio de Trujillo es tipo filosófico, subtipo heroico. O sea, eso fue un suicidio heroico. Él decidió, sin ningún problema mental de ningún tipo, él decidió él mismo suicidarse. Suicidarse permitiendo que se llevara a cabo una trama contra él que ya él conocía. Sí, así mismo. Tanto es así, y aquí mismo lo dice, para el que tenga duda, lo invito a leer el año 1961, donde Trujillo se enteró de la trama en su contra y lo dejó pasar, que eso solo, eso solo es demasiado. Un hombre que arrancaba la cabeza a cualquiera por cualquier cosa. ¿Cómo es posible que dejó pasar esa trama? Ahí hay prueba del mismo Bernardo Vega. El Bernardo Vega es quien lo dice, no soy yo. Que Trujillo sabía de la trama. Eso está aquí, con lujo de detalle. El que quiera leerlo, puede leerlo. Ahora, ¿qué pasa? Y fue lo que hablé hace poco con un psiquiatra, que lo dudó de inmediato. ¿En qué se resume mi tesis? En algo muy simple. Cuestiéndete usted seriamente la siguiente pregunta. ¿Es posible ignorar la amenaza de muerte del matón del barrio? Piénselo seriamente. Te voy a matar. Te doy 24 horas para que te vayas. O te mato. Si te lo está diciendo el matón del barrio, de verdad, o sea, un agente en su sano juicio va a ignorar esa amenaza. Eso no es serio. Eso no es una respuesta seria. Eso no es una respuesta seria. Decir que eso se puede ignorar. Y sin embargo, ese ultimátum que le dio el gobierno de Estados Unidos a Trujillo, palabras textuales de William Pauly, en la tercera semana de noviembre del 60, en una reunión en el Hotel Embajador, generalísimo, escúseme, pero me mandaron a decirle que si no se retira, son altas las probabilidades de ser asesinado. Y eso está aquí en este libro. Y quien primero hizo eso público fue el general Navajita, en una obra que se publicó, que todavía está rodando en las bibliotecas dominicanas, en pleno gobierno de Juan Bosch, en el año 1963. Nadie le hizo caso. Entonces, pero eso que tú estás planteando. Y está aquí también este libro. No, pero espérate, porque ya de cara a la audiencia, ya esto vendría entonces a confirmar de que lo que se hizo acá, cuando se finijitó la existencia del tirano, contaba totalmente, no solo con el apoyo de Estados Unidos, sino de que, por lo visto entonces, fue un asunto que contó incluso a nivel logístico, ¿no? Bueno, apoyo también. O sea, no solo fue un asunto de denle para allá, sino también de que se dio apoyo de recursos y demás. Lo que se ha dicho hasta ahora, todos, exceptuando el doctor Núñez y yo, es que Trujillo era guapo, era valiente. Lo cual no podemos dudar. No, no solo se duda. Ahora, ¿qué pasa? Pregúntale a esa gente si ha leído sobre psiquiatría o psicología, si comprende la mente humana. Ninguno. Ninguno. Hablan sin saber. Porque una cosa es ser valiente y otra cosa muy distinta es creer que te maten. Trujillo tenía tres armas y ese dato también es oficial. Tenía un revólver de seis tiros, que fue el que usó. Tenía una pistola calibre 45, que no usó. Y una ametralladora Thompson calibre 45, igual a la que tenía el chofer alante. Lo único que el chofer tenía dos. Y tampoco las tocó. Él no tocó ninguna de las dos armas que tenía más balas. Él salió solamente con el arma que tenía menos balas. Y cuando las disparó todas, y ese dato también es oficial, cuando disparó las seis balas que tenía, él se paró, dejó de cubrirse con el carro, se paró y caminó hacia sus atacantes. ¿Quería o no quería que lo mataran? ¿Desde cuándo un valiente hace eso? Un valiente coge las armas y dispara y se enfrenta, pero no se expone. Ahí es que está la diferencia. Y el contexto de toda la documentación y todos los testimonios, todo apunta a un suicidio heroico. Así de sencillo. Un suicidio heroico. Entonces, para que la gente termine de asimilar esta idea poderosa, iconoclasta de cara a la historia dominicana, ya en la parte final, estamos hablando de que, según tu tesis, Trujillo, ya viendo lo inevitable, que era el final de la dictadura, y también, digamos, empujado por su condición fisiológica, de su cáncer de próstata, que lo obligaba ya a ser una persona desposeída de las facultades iniciales que le permitieron, en todo sentido, imponerse sobre el resto de la sociedad dominicana, decide, racionaliza, que la mejor forma de culminar con la vida de un hombre de la magnitud de la que él mismo se concebía no era otra más que precisamente un magnicidio. Y conociendo él ya, como planteas acá, que traes en este libro de Bernardo Vega, donde se plantea que ya él tenía conocimiento de la trama, lo que hace es darle carta blanca a eso, y tu prueba final es que, en el momento que lo liquidan, él se expone ante sus atacantes para que lo finiquiten, en síntesis. Ajá, sí mismo. Entonces, pero hay que decir, hay que destacar que según tú mismo, ya un médico dominicano, un psiquiatra, el doctor Manuel Núñez, a quien no conozco, cuya obra no conozco, ya habría planteado, a finales de la década de los 70, esa hipótesis, pero por otra vía. La tuya se encamina al suicidio heroico. Trujillo decidió heroicamente inmolarse. Es una tesis muy provocadora y, caramba, invita a... me habías dicho que has tenido problemas en nuestro país para poner a circular el libro. ¿Temes que tenga que ver con el nivel de polémico que resulta esta tesis tuya? No, no lo creo, pero no, 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 no tanto, pero yo lo que más triste es que nadie, que aquí no hay cultura de diálogo, ni siquiera entre los académicos, que se supone que por ser académico, valga la redundancia, deberían practicar el famoso consejo de Descartes, dudar. Gracias por tu participación en Impolíticamente Correcto. Gracias por invitarme. Orlando R. Martínez con este libro y está... Pueden, disculpame, pueden comprarlo solicitándolo por si lo hubiera sabido punto net. Si lo hubiera sabido punto net, muy buen título. Gracias y suerte con la exposición de esta idea al resto de la sociedad dominicana. ¡Gracias!